Pues bien, yo necesito decirles que ya estamos de regreso, ya estamos de regreso, ya me regresé, quiero que me acompañes, de hecho, para todos los que van llegando, los que van a ver en diferido, quiero que el podcast, que por cierto el martes hoy se me pasó, ayer debí de hacerlo, pero ya no tuve tiempo, el podcast por lo menos de sin trabajar, ya después tendré tiempo para hacer el de El Millonario Inteligente, pero el podcast de Sin Trabajar, que sea absolutamente en vivo, ya veo por ahí, ahora sí que la carita de algunos amigos, bienvenidos, y que sea en vivo el podcast, ¿de qué se trata este día? Pues bueno, ya se darán cuenta, pero vámonos al detrás de cámara a grabar, bueno ya está grabando por allá, en vivo, y que puedan opinar, ¿de qué se trata hoy? Bueno, para que puedan ir pensando en, 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 en sus preguntas y demás, luego vamos a hablar de El Miedo a la Crítica, ahí está, así que una disculpa, va a estar por acá, porque ahorita lo importante es el podcast, que después van a poder escuchar en Spotify y demás, y vámonos, vámonos, vámonos. Bienvenido a este episodio más de tu podcast de Sin Trabajar, un sitio donde puedes aprender sobre creación de contenido, sobre, sobre cómo vivir de internet. Estamos viviendo en una época maravillosa, donde está internet, e internet ha hecho más personas millonarias que la computación. Por ahí en mi libro, en el nuevo libro de cómo ser influencer, menciono que cuando conocí la computadora, y no me la compraron mis padres, vamos, no veía venir que iba a ser bastantes millonarios, la computadora, pero internet ha hecho millonarios en menos tiempo. Esto es fabuloso, es extraordinario. Lo estamos viviendo y lo vamos a seguir viviendo, así que hay que aprovechar internet. Y vamos, vamos a hablar hoy, vamos a hablar en este podcast, en este episodio, vamos a hablar sobre el miedo, sobre la crítica, y específicamente, cómo perder el miedo a la crítica. Por qué es importante y cómo perderlo. Muchas personas no se animan a hacer algo porque tienen miedo de el qué dirán, y están pendientes qué es lo que van a decir las personas. Y vamos, lamento decirles que las personas siempre van a estar hablando, siempre van a estar criticando. Aquí ya tenemos de todo, haters, o sea, gente que odia y se odia a sí mismo, odia a otros y se odia a sí mismo. Y son los típicos que siempre están buscando algo y siempre lo están encontrando, que es lo peor. Vamos, recién veía un video en TikTok, un micro video, en el cual la persona menciona a esta persona, una creadora de contenido de poca edad, por cierto, 19 años. Y ya está creando bastante y ya está posicionándose como influencer. Y ahí ella mencionaba que los libros se deben de rayar, escribir, anotar, y no faltaron muchos haters que decía que estaba equivocada. Y por supuesto, a ellas siempre le mencionan que por su edad siempre está equivocada. Estas personas, estos haters, te digo, odian a todos. Se odian a sí mismos y odian a todos. Y son esas personas que no permiten avanzar a otras personas. ¿Qué es lo que tuvo que hacer esta persona? Vamos a poner el ejemplo de esta persona de 19 años. ¿Qué es lo que tuvo que hacer? Pues dejar de escuchar a los haters. Así de sencillo. Fíjate bien, antes los bloqueaba a los haters, pero ahora de alguna manera los estoy tolerando porque ya vi que tienen una función también en el SEO. Desafortunadamente, algunas empresas, algunas redes sociales, también ponen atención en ellos. Y si tienes haters, los están tomando como positivos en cuanto al SEO, en cuanto a esta optimización para que las personas lleguen a tu sitio, a tus videos, a tus grabaciones, porque son interacciones. Aunque sean interacciones malas, los están tomando como interacciones, entonces, pues son necesarias para ellos. Es desafortunado, pero vamos, debemos utilizar también el SEO, entonces tenemos que tolerar a los haters. Nos sirven para algo, tienen una función los haters, pero independientemente de ello, no debemos hacerle caso a los haters. No debemos hacerle caso porque no tienen la razón. Debemos de crear, si ya te diste cuenta con todo esto que estoy hablando, debemos de crear una cierta resistencia hacia ellos y que no nos afecten lo que nos están mencionando, que no nos afecten nada las críticas negativas. Debemos de fortalecernos, así estas personas no es la única. He visto otra ahí también en TikTok que ya mencionó, ella va a ser cantante y lo va a conseguir, y yo creo que sí. Y ella está de alguna forma ahí practicando toda esa tolerancia, está practicando con estos haters. Interesante, interesante lo que está sucediendo y lo que va a suceder más adelante. Pero vamos, debes de tolerar a los haters, no hacerles caso. Tolerar no significa aceptarlos, simplemente que pasen por ahí y listo. Que pasen desapercibidos, no les hagas caso y vas a ser bien. Miedo a la crítica, es uno de los miedos, siempre te lo he mencionado y te lo voy a seguir mencionando, es uno de los miedos que debes vencer. El miedo a ser criticado, siempre vas a ser criticado, siempre. Por eso debes de vencer este miedo a la crítica. Vamos, ¿cómo lo hacemos? Te he compartido, en un video me parece, no recuerdo si lo he hecho en libros, en cursos, debe de ser también, te lo debí de compartir ya. Pero hace tiempo cuando era, pues cuando era pequeño realmente, a mí me gustaba bailar. No sé si ahora, porque vamos, ya no, ya no lo he practicado hace muchos años, pero me gustaba bailar. Y era muy pequeño y llegué a vivir a una comunidad. En la comunidad, siempre te he mencionado que he estado en dos polos, tanto viviendo en una mega ciudad, como fue la Ciudad de México, y después viviendo en una comunidad, en una comunidad sumamente pequeña. Una comunidad de 10.000 habitantes o algo así, era mínima. Y sigue igual, sigue pequeñita la comunidad. Pero vamos, en esa comunidad, tú sabes que Pueblo Chico, Infierno Grande, ahí todos criticaban a todos. En algún momento hubo un baile de pueblo, una fiesta de pueblo. Y vamos, yo quería bailar, pero yo tendría, no sé, unos 8 o 10 años. Fui y compré un boleto, porque tenías que comprar un boleto para ir a bailar. Compré un boleto y busqué quién bailaba conmigo. Pero nadie bailó. Las menores, ¿cuánto tendrían? 15 años, 16 años, no querían bailar con un mocoso. Y la gente empezó a reírse de mí y se rió más cuando fui a bailar solo. Y vamos, y siguió riéndose por meses, no solo ese día, por meses. Pero, ¿qué es lo que aprendí? Lo que ya te mencioné de los haters. A no hacer caso. Esa es la mejor forma. Para que tú puedas hacer algo, para que tú puedas convertirte en influencer, para que tú puedas convertirte en una celebridad, debes aprender a no hacerle caso a las personas. Ese miedo a la crítica lo vas a vencer cuando comprendas que las personas van a atacarte. Y tú no debes prestarle atención a esas personas. Ahí va a empezar todo. Ahí va a cambiar todo. Cuando te des cuenta que eres único, y vamos, no es motivación de la barata, pero tú eres único, con ideas diferentes, diferente de las demás personas, y si quieres seguir siendo diferente, vas a tener que aceptar que te critiquen, vamos, todo va a cambiar. Si quieres ser igual que todos y estar acobijado por todos, pues vamos, estate ahí, pero ten en cuenta que no vas a sobresalir. Si quieres sobresalir, siempre te van a criticar. Siempre. Entonces debes acostumbrarte a vivir con esa crítica. Siempre te van a señalar. Todos. Todos te van a señalar. Cuando comiences a destacar, todos te van a señalar. Así que, primer punto, debes de estar consciente que todos te van a criticar cuando empieces a sobresalir. Si no quieres sobresalir, pues no vas a ser criticado. Pero si quieres sobresalir, todos te van a estar criticando y debes aprender a vivir con eso. Debes aprender a vivir con la crítica. Así que ahí está. Primer punto. Segundo punto que va relacionado, pero no tanto con el miedo a la crítica, sino a veces hay algunas personas que se acercan, y ya lo menciono en el libro de Influencer, ya lo abordé de forma, pues, bastante, bastante información al respecto. Y me dicen, ¿cómo hablar frente a cámara? Porque estaremos de acuerdo que en este momento que estoy haciendo el podcast, pues, estoy hablando solo. Estoy hablando solo. Bueno, ahora puse una transmisión en vivo porque quiero que sea así y vean el detrás de cámara, los que están aquí en vivo conmigo. Pero, pues, estoy solo. Estoy hablándole a las cámaras. Aunque sé que hay personas del otro lado o personas que me van a escuchar, estoy solo. Pero, para muchos sería esto de locos porque estamos hablándole frente a una cámara, frente a un micrófono, y no existe nadie a quien hablarle. Realmente esto es simple. Yo lo veo simple. Cuando empecé a hablar en el micrófono que empecé antes que la cámara hace bastantes años, como tenía, no cierto temor, pero sí me sentía así como loco hablando solo, era simple. Ponía un muñequito arriba de la computadora, cerca del micrófono vamos, y le hablaba a ese muñequito como si fuera una persona. Es una estrategia muy simple, pero puede funcionarte. Que pongas ahí enfrente la foto de alguien conocido, no sé, tu espejo, podrías poner un muñeco, en fin, con el que te sientas en confianza, y hablarle a esa persona. Siempre dirígete, y también lo digo en el libro y te lo menciono ahora, siempre dirígete a una persona, porque es una persona la que te va a escuchar, la que te va a ver en los videos. Es una persona, siempre, siempre es una persona, así que dirígete a ella, y es una persona que va creando lazos contigo. Así que dirígete como si te dirigieras a un amigo. Ahí está, dos cosas importantes para vencer el miedo a la crítica, y vamos, contáctame para que sigas aprendiendo sobre todos estos temas. Ahí quedó, ahí quedó el episodio de hoy, de este día. Espera dentro de ocho días el próximo episodio. Un podcast para que puedas escucharlo, un episodio para que puedas escucharlo en cualquier lugar, escucharlo y no verlo. También lo puedes ver en los canales, por supuesto, este detrás de cámaras, pero este está hecho para que lo vayas escuchando, y así vayas conduciendo, hagas otras cosas, y no te distraigas con ver, sino escuchar. No olvides visitar sintrabajar.com, donde vas a encontrar todos los recursos para que sigas viviendo de internet, y te prepares para ser un nómada digital. No olvides visitar sintabajar.com, donde vas a encontrar todos los recursos para que sigas viviendo de internet,